¡Hola mis bellas y bellas! Espero que estén súper bien. Como vieron en el título del vídeo, hoy les traigo un videíto más de Cuba. Ya les he subido al canal los lugares a los que puede ir el cubano y el turista a divertirse, a pasarla bien. Pero en el vídeo de hoy les voy a estar dando un acercamiento a la vida del cubano como tal. Les puse lo que el turista no vuelve, pero en realidad muchas de las cosas que les voy a decir aquí las ve el turista, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Estas son las cosas a las que yo me tengo que enfrentar cada vez que vuelve a Cuba, porque yo no vivo en un hotel. Yo vivo como todos los cubanos, ya les subí aquí en el canal mi casita que tengo en Cuba, está por acá arribita el enlace. O lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo. Así que acompáñame que vas a saber un poquito sobre cómo vive el cubano de la realidad del cubano. Ya que te encontré, recuerda suscribirte al canal para no perderme de tu vista y darle un toque gigante al botón de me gusta que está por acá abajito. Empezando, esto que ustedes ven aquí es el Aeropuerto Internacional José Martí. No había papel higiénico en ninguno de los baños, tampoco había papel toalla, algunos de los inodoros no descargaban, no había jabón. Esto es, entrando por el aeropuerto, pisando territorio cubano, ya te puedes dar cuenta de la situación del país. Como lo ves, si en el Aeropuerto Internacional está así la cosa, que es el recibimiento tuyo al país, recibimiento de los extranjeros o cubanos que viven en el exterior. Imagínate en las escuelas, en los museos, en las tiendas, en los hospitales. En ninguna parte hay confort en los baños ni las cosas básicas como papel higiénico. Esto es lo más común que te puedes encontrar porque el transporte público es viejísimo. Viejísimo, esa uva se llama Girón, tiene más años que Matusalén, eso es un dicho cubano. El transporte está dividido en el sector particular y en el sector del gobierno. En el sector del gobierno están estas guaguas, Girones, están estos que son los llamados PC. Esta uva que está aquí pasaba por mi casa cuando vivía antes en Aldabó, que les dejo también por acá arribita el enlace de mi antiguo barrio donde yo crecí. Y bueno, donde viví la mayor parte de mi vida. En el sector particular lo que más vas a ver son estos carros viejos, almendrones se llaman, que tienen en comparación con los taxis dirigidos. Esos que tú llamas tipo Uber, digámosle Uber porque en Cuba no existe el Uber. Esos tienen un precio bastante elevado que el cubano normal no puede pagar. Y estos taxis, almendrones, tienen una ruta establecida y entonces son con un precio más módico que estos taxis dirigidos. Pero igual es caro para el cubano. El cubano de a pie se transporta en guagua o en estos taxis que son ruteros, que también son del gobierno, que tienen una tarifa más baja. Que también son, se llaman ruteros, que también tienen una ruta establecida, van de un punto a punto. Que estos hasta las 10 de la noche son tarifas del gobierno y después de las 10 de la noche se convierten en particulares porque el chofer lo usa para uso particular. Así que si tú la encuentras por la noche, después de las 10 de la noche o después de las 12 por la madrugada, el precio iba a ser caro. Ahora mismo este es el transporte más económico en Cuba, que es como una motocicleta eléctrica, pero tiene una ruta bastante corta. Y bueno, uno la usa para transportarse, se tiene que caminar 20 cuadras, 10 cuadras, porque es bastante corta, ¿no? No, traspasa los municipios, se queda en el mismo municipio. ¡Ay, la basura! La basura es un problema que está afectando a todo el pueblo cubano por las enfermedades que trae. Y el que vive cerca de un basurero está embarcado. Porque pasan semanas y no pasa el camión de la basura a recogerlos. Miren, esos basureros como están desbordados. Que tú pasas por ahí y hay una peste, tienes que pasar. Bueno, yo cuando fui tuve que ponerme una mascarilla para pasar por las cuadras de los basureros como estaban, repletos de basura. Y que el camión de la basura no pasaba. El cubano está acostumbrado a pasar trabajo. Es una cosa que ya nos hemos criado, ya tenemos eso en la sangre, ya estamos, como decimos nosotros, con carácter deportivo. Hay que coger las cosas con carácter deportivo. El cubano hace chistes y humor, su problema, de la necesidad, de todo lo que está pasando, porque no hay otra forma de superar eso. Esto que ustedes ven aquí es una fila. En Cuba fila es cola. Es una cola para coger el pan diario. Diariamente, como les conté, la comida está regulada en Cuba. Les vendo también por acá arribita un video para que ustedes vean cómo funciona eso. Y diariamente te dan un pan muy chiquitico, que hacen muchos chistes y humor, porque el pan está duro, como loco, como una piedra. Y hay muchos programas humorísticos que hacen bromas sobre el pan de la bodega. Esta cola es kilométrica y es todos los días para coger el pan de la bodega, que es uno por persona. ¿Qué significa un pan? Si por lo menos fueran dos. Porque con dos panes, uno te lo comes en el desayuno y el otro también te lo comes en el desayuno, pero haciéndote función de leche. Los hospitales. Bueno, en los hospitales hay mucha necesidad de material, de reactivo, de muchas cosas. Esto que ustedes ven aquí es una cola, o sea, un área de espera para atenderse con los médicos. Aquí no hay aire acondicionado. Ese aire acondicionado que ustedes ven ahí está apagado. Tremendo calor, porque el país está en plan de ahorro energético. No sé, ni las tiendas, ni los hospitales, ningún lugar de acceso público como tal a la población tiene los aires acondicionados, pero no están encendidos. Y como ven aquí, fíjense, donde se recolectan las muestras. Esos son pomo de aceite, pomo de mayonesa, todo eso. Ahí están las muestras de orina y las muestras que se necesitan para el laboratorio. Eso es, se resuelve con lo que se pueda. Esto me recuerda cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo tenía 12 años, 13, que son las fiestas. Las fiestas, esa es una casa que ponen música alta y ya todo el mundo va para allá a bailar y ya. No hay trago, no hay comida, no hay nada. Es simplemente a bailar. Ya se planifica a una persona que vaya a poner la música y ya. Y se acumulan las personas y bailan y ya. Eso es todo. A ver, ¿y qué otra cosa te puedo contar así de Cuba, de la realidad como tal del día a día? Es que si tú tienes dinero en efectivo, ya sea pesos cubanos, euros, dólares, lo que sea, no puedes comprar nada en ninguna tienda. Porque solo aceptan tarjetas. Tarjetas en MLC, que es una moneda libremente convertida, que es lo que hay allá en Cuba, que te convierten de un dólar es un MLC. O tarjetas Mastercard Visa de otros países, menos de Estados Unidos. Si no tienes esas tarjetas, no puedes comprar nada, ni un refresco, nada. Te mueres de sed, de hambre, lo que sea, pero no puedes comprar nada. Y tampoco te pueden prestar una tarjeta y tú ir a comprar. Tampoco. Tiene que estar la persona de la tarjeta en persona ahí. Entregar su tarjeta y una identificación para entonces que te puedan aceptar la tarjeta en la tienda. Es así como los puestos. Bueno, mis bebes y bebes, hasta aquí el chismecito de Cuba. Si quieres que te haga otro video contándote más cosas de Cuba, del pueblo cubano, del día a día, déjamelo saber por acá abajito para leerte y con gusto te voy a hacer otro video. Si te gustó este video y aprendiste un poquitico más de cómo funcionan las cosas allá en Cuba, de cómo vive el cubano, dale un toque gigante a ponerte un me gusta que está por acá abajito. Y suscríbete al canal para que puedas ver más videos como este. Ahora sí me despido, un beso bien grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!